La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Abre las piernas! A ver si se la prenden, esto es un bolazo, no? Mirá, yo digo, 1.4.4, la Tati, orto y spoty ¿Cómo te ven que decir Javier? ¡Puqui, puqui, 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 puqui! Y que lo veamos y acaba el libro de menuda, mirá 1.4.4, la Tati, orto y spoty Pará, 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 batero, tosá más despacio con ese quicio No, no, pará, más lento no, más despacio O sea, más suave, más piano Ahí está, ahí está, ahí está 1.4.4, la Tati, orto y spoty Che, no se escuche un huevo 1.4.4, la Tati, orto y spoty Ahí va, ahí va, ahí va, saltamos Mirá, aquí va, todo lo tengo yo ¡En el bajo! ¡En el bajo! ¡En el bajo! ¡Gracias! 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 Se ha tomado todo el vino Muchas gracias Vamos a despedir con un pincho de espadre Venga toda la banda Ahí está Con toda la bandita de Oveja Negra Síganos en Facebook Venga, ya, ya, ya Vamos a controlar Venga, ya, ya, ya